La Facultad de Ciencias Médicas informa que se encuentran abiertas las prescripciones para el ciclo lectivo 2020 hasta el 1 de diciembre. Asimismo, se invita a la charla informativa a realizarse el día 5 de noviembre a las 18.30 en el auditorio de los laboratorios centrales ubicados en el predio del Hospital Independencia. Se realizaron las Jornadas Binacionales de Intercambio Académico y Cultural entre docentes y estudiantes de la UNCE y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, seccional Chiquinquirá-Bocallá. La UPTC tiene la figura Misión Académica. Es como una especie de salida pedagógica en donde un docente escoge un grupo de estudiantes y va a alguna de las universidades con las cuales tiene convenio. Entonces, ya que tenemos el convenio entre la UNCE y la UPTC, nosotros venimos acá, en donde vamos a hablar acerca de nuestras experiencias académicas, acerca de nuestros procesos de investigación, de extensión. Entonces, se crearon unos espacios para que nuestros chicos expongan sus temas, unas temáticas en particular. Tenemos un par de conferencias magistrales y una serie de conversatorios para ver cómo las dos universidades podemos seguir en colaboración. Venimos un grupo de 11 estudiantes. Los 11 estudiantes pertenecen a las escuelas de contaduría pública, administración de empresas y la licenciatura en educación física, recreación y deporte. La intención es hacer un intercambio académico y cultural, pues para conocer las diferentes experiencias que se tienen académicas, tanto en Colombia como acá en Argentina. Entonces, pues esa es la intención, básicamente. La UPTC está muy preocupada, muy interesada en los procesos de internacionalización. Entonces, se está apoyando los cursos breves, estadías breves, cursos largos, ponencias. Dentro de esa figura cabemos nosotros. Para nosotros, entonces, es un indicador muy interesante para la UPTC que tanto docentes como estudiantes tengan este tipo de salidas académicas de una serie de intercambios. Entonces, puede haber estadías relativamente breves, como la que tendremos nosotros esta semana aquí, como también puede haber pasantías o salidas un poco más largas. Se desarrolló un evento solidario de literatura comprometida en el patio de la Facultad de Humanidades de la UNCE. Escritores y escritoras locales compartieron sus obras y disfrutaron de música en vivo, teatro y stands con libros y revistas literarias locales. La iniciativa ha nacido porque nos hemos enterado de los casos de Sarna que ha habido en el Valle Bosco II. Entonces, hemos tenido la iniciativa de ayudar desde lo conocido para nosotros, que es la literatura, la escritura, el relato. Y poder también, a partir de la lectura, que se abra el debate también para repensar tal vez algunas cosas y algunas realidades que por ahí las dejamos postergadas. Están trayendo libros de cuentos para niños, para colorear, porque es para una guardería. Entonces, también ropita de bebé, que lo pueden seguir acercando también a la Facultad de Humanidades, que ellos nos van a hacer llegar. Las cosas son para la guardería del Bosco II. Y hay cositas de librería, lapicitos de colores, libros, juguetes, ropita de bebé y todo eso. De hoy inicio el ciclo El Autor y su Obra, organizado por la Secretaría Académica de la UNCE. Se difundirán obras escritas por docentes de la universidad. En el primer encuentro se presentó el título Física Cinemática, del ingeniero Ángel Rossi. Este es un ciclo que hoy está comenzando, donde la autoridad de la Secretaría de la Universidad, la Secretaría Académica, han comenzado a promover el autor y su obra. En este caso a mí me toca hacer el primero, donde presento mi libro Física Cinemática. Soy profesor de la Facultad de Ciencias Forestales, donde enseño, estoy en la Cátedra de Física, y profesor de Matemática Aplicada y Estadística en la Facultad de Ciencias de SAC. El libro trata solamente de cinemática, que es una parte de lo extensa que es toda la física universitaria, si le queremos llamar así. Miembros de la revista Trabajo y Sociedad celebraron los 20 años de la emprendimiento editorial. Se hizo un repaso desde los inicios de la publicación, que se realiza desde el Instituto de Estudios Sociales de la Facultad de Humanidades de la UNCE. El encuentro contó con la participación especial de Mario Pecheni, director del CONICET por el área de las ciencias sociales. Además, estuvieron presentes en el evento directores de institutos científicos de Santiago del Estero y Tucumán, docentes, investigadores y estudiantes. La revista Trabajo y Sociedad, hoy, es un referente en la divulgación científica.